la cedulación. Sí, nosotros tenemos más personal directamente direccionado para el sábado 20 y domingo 21 para poder dar la atención al ciudadano. Mañana hasta las 2 de la tarde. Sí, mañana atenderemos de 8 de la mañana a 2 de la tarde en 5 agencias. Vamos a ingresar a la agencia, esperemos que la señal nos ayude porque estamos en vivo. Para quienes se acaban de conectar a esta transmisión nos encontramos en el centro de Guayaquil en la agencia de la avenida 9 de octubre y Pedro Carbo. Vamos a ingresar, esperemos que la señal nos ayude. Hay una fila ya no tan larga en los exteriores. Sabemos que en el sur de Guayaquil, en la agencia de la 25 de julio, sí hay mucha más gente esperando. De hecho, ya nos dirigimos también para allá. Y este es el interior de la agencia. Aquí se hace el pago. Más o menos el trámite dura unos 45, 50 minutos. Lo ideal es sacar un turno por internet a través de la página www.registrocivil.com. Sin embargo, si ustedes se acercan directamente, también se les puede gestionar el turno aquí. Va a tomar un poquito más de tiempo. Sin embargo, ¿cuántos counters están habilitados para la atención? Bueno, nosotros estamos habilitados totalmente. Todos están habilitados solamente para el tema de sedulación. Nosotros tenemos un promedio de 20 módulos directamente asignados. Asimismo, indicarles que, bueno, como usted puede ver, estamos en completo orden totalmente en el tema de la atención a la ciudadanía. Bajo menos estos mismos counters están habilitados en el sur de Guayaquil. Hay un poco más de gente allá. Claro. Sí, es la misma cantidad que nosotros también hemos puesto para dar la atención a la ciudadanía, ya que nosotros conocemos que los usuarios están esperando. Sí, estamos a la espera nosotros de darles la atención para que tengan para el día de la consulta por una de sus cédulas. Pues igual recordarles, pues no, que con cédula o pasaporte caducado podemos nosotros sufragar. Vamos a avanzar entonces. Ojalá que la señal nos ayude. Aquí hay 20 módulos habilitados. Aproximadamente el trámite dura unos 45, 50 minutos, nos decía la vocera del registro civil. Hasta esta hora, cuando tienen más o menos hora y media atendiendo, ¿se conoce cuántas cédulas se han emitido? Bueno, nosotros hasta el momento hemos emitido un promedio de casi 400 cédulas en lo que está viendo él. Sí, entonces sí. Es en lo que podemos ver. ¿En hora y media? Sí, en hora y media. Así es, porque estamos a 359 más que tenemos que ver el grupo vulnerable que también tiene en otro turno. Por ejemplo, las personas con discapacidad, ellos no pagan. Bueno, las personas con discapacidad más del 30%, el valor es gratuito. Las personas de grupo vulnerable como tercera edad, enfermedades catastróficas, niños o embarazadas, pueden acercarse. No tienen que agendar su turno, se los atiende de manera inmediata. ¿Y en caso de extranjeros que hayan perdido su cédula, también hoy pueden ser atendidos? Bueno, si ellos tienen el documento, porque ellos siempre deben tener una orden de cedulación, de primero de cancillería, y si la tienen y hayan cancelado y han conseguido el turno, también se los puede atender. Acá afuera había un par de extranjeros que decían que habían perdido su cédula y que necesitaban el documento. Claro, pero recordemos que ellos tienen que primero tener otro trámite. Si no tienen la orden de cedulación, directamente ya emitida, porque si tienen todos los documentos, pueden hoy mismo obtener su cédula. Así es, sí. Sí, abogada, muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que está sucediendo a esta hora en el registro civil del centro de Guayaquil. Recordemos los horarios, entonces, hoy la atención ha sido desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Van aproximadamente, cerca de 400 cédulas emitidas en la hora y media que ya llevan atendiendo aquí en la agencia del centro, en el 9 de octubre y Pedro Carbo, pero en el sur de Guayaquil sabemos que hay más gente, hay filas más largas. Aproximadamente el tiempo que toma este trámite es entre 45 y 50 minutos debido a las largas filas y pues el precio para la renovación de la cédula es de 16 dólares. Si es la primera vez, cuesta 5 dólares y pues también lo que aclara personal del registro civil es que la gente puede ir a sufragar, acercarse y ser parte de la consulta popular con su cédula caducada o con el pasaporte caducado. Así que es que si tienen una cédula vieja en casa no necesitan hacer el trámite hoy, pueden acercarse y mañana participar de los comicios. Esta es la información desde el centro de Guayaquil. Nosotros vamos a recorrer también otras agencias del registro civil para conocer los detalles, pues cómo va el trámite, cuánta fila hay y pues también las quejas de los usuarios que están acercándose durante este fin de semana, apenas horas antes de este proceso para las votaciones.